Muy buenas a todo el mundo, bienvenidos a mi canal, yo soy Laburix y estamos en Prey, en la demo que ha salido hoy, así que me la he querido bajar y digo, venga, vamos a ir a ver qué tal Dificultad normal, nos elegimos a Morgan Ahí está, ahí cargando Buenos días, Morgan. Hoy es lunes 15 de marzo de 2032 15 de marzo de 2032 2032, ¿dónde estaremos, sabes? Ponerme en los comentarios qué edad tendréis en 2032, ¿vale? Yo también lo pondré Llamada Y mira, pedazo de cocina que tenemos, o sea, ¿lo ves normal la cocina? Porque yo no Lo cojo y lo cojo Toda la comida, con toda la ansia viva Y la taza, la rompemos Y ahora me bebo esto porque quiero ponerme borracha Vale, a ver Y la terracita Está tomolona ¿No puede salir a terraza? Vale, bueno Me pongo el traje Y nos vamos al trabajo Madre mía, ya quisiera yo así un apartamento para mí, tú Abrir puerta Buenos días Buenos días Mujer He oído que hay un helicóptero en la azotea Debe de ser para ti Perfecto O sea Vale, así es printo Así es printo Azotea Vámonos Vale Abrir puerta Y ahí tenemos nuestro pedazo de helicóptero Gigante Nos metemos Es que madre mía El helicóptero es Flipalo, vale O sea A lo mejor es el helicóptero de los pobres De daño El cataprón Qué guay, tío Está chulísimo ¿Vale? Vale Mira, mira, mira Parece Times Square Yo nunca me montaba en helicóptero Me gustaría montarme en helicóptero Pero peor es que me entra como vértigo ¿No? De asomarte ahí No me parece correcto todo Los pájaros ahí recibiéndonos ¿Lo veis normal? Porque yo sí Muy bien Buena suerte Muy bien Buena suerte Para ti también, hijo Buena suerte para ti también, hijo Mira Entramos derrapando ¿Lo ves? Hola, Morgan Hola Soy un operador científico Sibila 495 Sibila Vale Transtar posee más de una docena de instalaciones modernas en todo el mundo O más Muy bien Todos están expectantes por ver lo que puede hacer, Morgan Yo lo estoy Vale Pues yo quiero un como tú Aquí en mi casa En el 2017 ¿Qué te parece? La investigación requiere a menudo muchas horas Sibila Sibila Puedo suministrarle un estimulante psicoactivo después de la prueba Si lo necesita No, no necesito nada El ascensor le trasladará directamente a la zona de pruebas Calibrando Pues yo quiero una ¿Puedo cambiar de posición? No Quiero que vengas aquí a mi casa en el 2017 ¿Vale? Bueno, venga Adiós Hola Morgan Yu Hola Morgan Yu Tiene una cita a las 9.00 en la instalación de pruebas Por favor confirme Eh... Confirmamos Este es nuestro hermano, mira Qué cara tiene No te queda mal el uniforme de Tramstar No, a ti tampoco Recibirán a su hermana en la sala A Bien Muy bien Escucha ¿Qué? No te preocupes Te veré después Ok Ok Hasta luego Muy bien Hola Hola Ya estoy aquí Ya está aquí el mono de feria Ok Pulsa el botón rojo cuando quieras Pues ya, venga Quiero darle ya ¡Hala! ¡Uh! ¿Qué está pasando? No ve la cagona esta ¿Qué dices tú flipada? El cristal no se romperá Dice Pero si es que si yo quiero lo parto Y ahora mira lo que hago Lista ¿Qué te parece? Bien o mal Ya le rapo ¿Planes unas vacaciones? ¿Vas a ir a algún sitio familiar? Que sabes que te encanta O probarás algo nuevo Pues Algo nuevo Algo nuevo Porque A mí me gusta Ir a sitios nuevos Te han sentenciado a muerte Por tus acciones ¿Cómo te sientes? Pues Siento preocupación No sé qué va a pasar Ira Nadie tiene derecho a hacer eso Siento calma Mereció la pena Pues siento ira, ¿vale? O sea Un tren sin frenos Se acerca a cinco personas Atadas a los raíles Puedes hacer que Cambie de vía Pero hay una persona Atada a la segunda vía Pues lo siento Cambio de vía Para que solamente muera Una Siguiente Un tren sin frenos Se acerca a cinco personas Te encuentras en la plataforma Junta a un hombre Increíblemente gordo Si le empujas a la vía Podrías detenerte Empujo al gordo No hago nada Pero madre mía Qué mala leche, tío No hago nada O sea, lo siento Ya casi está Un tren sin frenos Se acerca a cinco personas Atadas a los raíles Podrías detenerlo Si saltaras a la vía Pero morirías Pues no O sea, empujo al gordo Hay que ver No, no hago nada Perdona, pero no hago nada Interesante ¿El café? Está vacío ¿Creí que sí? ¿Estáis viendo Lo que tiene ahora mismo En el cerebro Se le ha metido Como un alien Como un alien así extraño Buenos días, Morgan Hoy es lunes 15 de marzo De 2032 Mismo día, ¿vale? 15 de marzo 2032 Lo veis normal Porque yo no 15 de marzo De 2032 Me voy a poner el traje Evidentemente Voy a vestirme No es plan de ir Pelotas por ahí Mira, el cuarto de baño Vale Bueno, mi cama Apartamento Adiós Me piro, me piro Vale Haciendo la linterna Cojo esto Subes Hola, Morgan Es hora de que hablemos Mi nombre código Es Januari No estás soñando Lo que sucedió ayer Fue real Si quieres saber Qué está sucediendo Primero tienes que salir De tu edificio De apartamentos No estás a salvo Pero es que ayer Si recordáis Aquí había Para la izquierda Para salir ¿Y si le meto aquí a eso O qué? ¡Hostia! Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate Que yo creía Que iba a romper Espérate Que yo creía Que iba a romper La de esta Lo veis normal Ahí voy Me tiro O sea, me voy Me voy corriendo Como si no existiera un mañana Porque ese es mi apartamento Ese es mi apartamento Mirad ¿Lo veis? Que es mi apartamento ese Y toda la gente Observándome En plan Como la película Está Como se llamaba Aquí es donde Estábamos antes Haciendo las pruebas ¿Esto qué es? Pulsa aceptar Para reiniciar La simulación Cambio de escena En curso Y cambian el escenario Para que yo no me Coscara de nada ¿Vale? O sea Os estáis enterando Bien Porque Cuando Morgan Yu Se encuentre Dentro del ascensor Durante las operaciones Lo estáis viendo Esto es todo Una simulación Como que me están estudiando Vale Le acabo de reventar Toda la cabeza Con tu puto mimético De los huevos Vale Y aquí había otro ¿No? ¿No había dos? ¿Quieres morir Con el puto mimético este? Los cojones Me va a matar Me va a matar Tío Espérate 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 ¿Qué voy a comer? Igual con esto Me dan vida ¿No? Sí Vale Vale Vamos por aquí Jovan Gravilovich Y se le mete por La boca Por la cara Se le mete Nadie ha podido impedir Que los miméticos Se multiplicasen Desde que se escaparon De la contención ¿Veis? Que cosa tan horrorosa Como yo Eso era un fantasma Antrofantasmus Tifón No te pares No, yo no me paro Genético cadáver Morgan Ahí En el hall Coge el neuromod Que verás En la vitrina De exhibición Me ha visto tío Normalmente suele ser falso Pero lo cambié Por uno real Para ti Los neuromods Son esenciales No sobrevivirás Sin usarlos Para instalar Nuevas capacidades Ya he actualizado Tu transcribe Con la lista Que solicitaste Echa un vistazo ¿Qué? ¿Vas a subir aquí ¿O qué tú? Flipao ¿Y qué sube? ¿Qué hago? ¿Pero qué hago? Ay, Dios Espérate, espérate Espérate ¿Dónde está? Ah, mierda Se ha ido, tío Se ha ido Se ha ido El mimético Me voy vallado Que corriendo ¿Esto qué? ¿Cómo lo cojo? ¿Cómo he suelto esto? ¿Cómo he suelto esto? ¿Qué pasa para abrir tu trans? Ven a la sección De neuromods La sección de neuromods ¿Cómo se pone el cerebro? ¿Me pone el cerebro? ¡Pero! ¡Pero! así. Perfecto, habéis visto cómo se mata, ¿no? Pues yo ni me entero yo tampoco. Vale, vale. Vale. Ya estamos en el vestíbulo principal. Lo has logrado. Lista para ver el mundo real por primera vez. Ah, coger. Vestíbulo de la Talos, uno. Tengo llamada. Ten cuidado. Debes llegar hasta tu despacho. He actualizado tu mapa. Hay un vídeo que tienes que ver. Sé que tendrás muchas preguntas. El despacho está aquí. Pasa al despacho, tío. ¡Hostia! ¡Una torreta! ¡Hostia, abilito! ¡Ay, coño! Torreta, vale. Me parece correcto que haya una torreta aquí. Bueno, accesible en la demo. Vale. Escalando, objetivo. No se ha detectado material tifón. ¡Tío, abilito! Las torretas nos ayudan un montón. No se ha detectado material tifón. Vale, una. Error. Se requiere ajustar la posición. 0, 4, 5, 1. Vale, aquí. Vale, aquí. 0, 5, 1. Perfecto. Vale. Pues... Mi despacho. Pedazo de despacho. Hola. Este ha sido tu hogar durante los últimos tres años. Deberías poder encontrar el vídeo en tu terminal. Vale, pues... Vamos a ver el vídeo. Dejamos aquí el vídeo de hoy. Aquí. Aquí. Cargando el vídeo. Hola, Morgan. Un día duro, ¿eh? Debe de serlo. Ya hablo sola. Tu memoria tiene lagunas, lo sé. Lo siento, es... permanente. Lo primero que debes saber es que puedes confiar en Januari. Es un operador. Es como nuestra copia. Sabe lo que has olvidado. Hemos probado un tipo de neuromod basado en organismos, Tifón. Aplicamos sus patrones a los nuestros. Lo malo es que al desinstalar un neuromod, reinicia tu memoria y vuelves al momento en el que te lo pusiste. Anda. De ahí la amnesia. Se supone que hay un proceso para ponerte al día entre prueba y prueba. Pero... Alguien podría omitir esa parte. Y condensar toda tu vida en un solo día. Pues... Es justo lo que Alex hizo. La pregunta es... ¿Por qué? Lo que te voy a contar no te va a gustar. Vamos a ver lo que nos va a contar ahora. Se ha perdido la conexión. ¿Qué dices, flipao? ¿Qué dices? Pensé que había encontrado todos esos malditos vídeos. Lo siento, pero no puedo dejar que escuches eso. No hasta haber tenido la oportunidad de explicártelo todo en persona. Pero por ahora... Maldito sea. Tengo que irme. Limítate a esperar, por favor. Vaya. Nuestro hermano... Nos la ha liado parda. Pues nada. No sé hasta cuánto durará la demo. Pero bueno, pues dejamos aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que os haya divertido. Que os haya sacado de dudas si queréis compraros el juego o no. La verdad es que está bastante chulo. Y nada. Si no os habéis suscrito, suscribíos. Si os ha gustado, por supuesto. Si nos vemos otro día en otro vídeo. Dadle a like. Comentad lo que queráis. Comentad qué edad tendríais en el año 2032. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego.